Los hemos convocado a los fines de presentar algunos avances tecnológicos que ha venido desarrollando y adelantando el Banco de Venezuela en los actuales momentos. El Banco de Venezuela siempre pensando en el pueblo, siempre pensando que muchos de nuestros ciudadanos no tienen un teléfono inteligente sino un teléfono sencillo. Bueno, el Banco de Venezuela sale hoy a la calle con el pago clave por mensajería de texto con cualquier teléfono, sea inteligente o no inteligente, podrá hacer transferencia a partir del día de hoy con su teléfono celular. No solamente el Banco de Venezuela en este momento puede desde una cuenta bancaria por vía electrónica hacer un depósito en el código QR de su carnet de la patria y a partir de allí con ese dinero que fue cargado del código puede ir al CLAP que es el plan piloto y a través de la billetera móvil le pueden cobrar la caja CLAP del monto que fue depositado en el carnet de la patria. Estamos seguros que a partir de hoy que inicia el proceso de afiliación a los clientes del Banco de Venezuela, esas cifras se van a disparar porque tenemos una banca o unos clientes muy activos y dada la masificación y la conciencia que ha tomado nuestro pueblo sobre el uso de los mecanismos electrónicos de pago, estamos seguros que llegaremos a 3 millones de afiliados a finales del mes de diciembre. ¡Gracias!